En el próximo capítulo de Emperatriz Ki. Vengan ahora mismo y quítenle toda la ropa. Y hagan que se ponga de rodillas. ¡Es una orden directa! Me lo han encargado a mí. ¿Qué? Yo voy a matar a la dama Ki. Y también al emperador. ¡A sus posiciones! ¡No! ¡No! ¡La quiero muerta! ¡No dejen que se escape!